Hola, ¿qué vais a estar al menos en el proceso de la coloración? Pues hoy estoy de suerte porque os voy a explicar un poco más sobre el color acelerador. Es un cosmético que nos va a ayudar a que todo este proceso sea más rápido y funciona perfectamente tanto en coloraciones con amoníaco que sin amoníaco, consiguiendo cubrir el 100% de canas. También está enriquecido con aceite de argán, aceite de melocotón, aceite de albaricoque y otros muchos más que nos van a nutrir y proteger ese cabello. Es muy fácil de utilizarlo. En 50 gramos de coloración aplicaremos 10 gotas de este cosmético y cuando lo tengamos mezclado añadiremos el agua oxigenada. Espero que os haya gustado mucho y que lo probéis porque vais a adelantar mucho y vais a ganar más dinerito. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.